El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó durante la tercera sesión extraordinaria del Consejo General del mes de marzo la modificación del convenio en candidatura común Sigamos Haciendo Historia en Hidalgo, así como la fecha y hora de inicio de la publicación y última actualización de los datos, imágenes y bases de datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP, el número de actualizaciones por hora de datos y de la base de datos del mismo y las fechas de ejecución de sus simulacros. Por otro lado, durante la misma sesión fueron presentados los informes sobre la verificación de la validez y porcentajes de apoyo a la ciudadanía que se requieren para el registro de candidaturas independientes a cargos de ayuntamientos, diputaciones locales del proceso electoral 2023-2024, así como el correspondiente al proceso de la elaboración y revisión de los lineamientos para la preparación y el desarrollo de la sesión especial de cómputo distrital y municipales y el modelo de cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para la sesión especial de cómputo. Con respecto a la procedencia para los registros de aspirantes a candidaturas independientes e independientes indígenas a cargos municipales en las elecciones de Hidalgo 2024, se precisó que para la procedencia del registro dichas personas ciudadanas debían recabar al menos 3% de la lista nominal de electores correspondiente a la demarcación por la cual participan con corte al 31 de agosto de 2023. Asimismo, se recordó que durante el mes de enero este instituto recibió 44 manifestaciones de intención de personas ciudadanas interesadas en contender a través de esta figura, de las cuales 26 pasaron a la etapa de recolección de apoyo a la ciudadanía, por lo que luego de la validación de las firmas recabadas por parte del INE, el Consejo General aprobó la procedencia del registro de las personas aspirantes a una candidatura independiente e independiente indígena a cargo de la presidencia municipal.